La verdad que a nosotros como destino nos llena de orgullo esta movida que se hace por la parte de la mesa de no turismo, este acompañamiento por parte de la Cámara. Recordando que los números que hoy tenemos en turismo son números históricos que nunca se habían dado. Esto tiene que ver con políticas claras a nivel nacional, a través del Ministerio de Turismo de la Nación, donde permitieron a destinos no solamente como San Rafael, sino al resto de la Argentina contar con estos importantes números. Para esto, San Rafael no ha sido ajena, al contrario, ha sido uno de los destinos más elegidos, el primer destino dentro de lo que es Cuyo y uno de los cinco más elegidos de la República Argentina. Este crecimiento exponencial nos ha llevado a tener nuevos desafíos. Ver que el sector bodeguero, con esta idea de tener la Semana del Espumante, es parte de lo que buscamos. Somos uno de los principales productores de espumantes. Obvio que nos quedan grandes desafíos todavía por hacer, y en esto creo que es un trabajo que lo tenemos que realizar muy fuerte con la Cámara de Comercio. No solamente con las noches de verano vimos este impacto que ha tenido, sino también creemos que hay nuevos desafíos como destino que tenemos que tener. En esto de tratar de colocar nuestros productos, y en este caso los productos del vino, dentro de la mesa, creo que el próximo paso que tenemos que trabajar es en tener los vinos de mesa puestos dentro de nuestros restaurantes. Ya sea a través de un trabajo de coctelería, ya sea buscándole una vuelta a todo esto, porque creemos que el productor, nuestro productor, y más hoy en época de vendimia, tiene que mostrar todo a nuestros visitantes. No solamente tenemos bodegas de alta gama de excelente calidad, sino también tenemos bodegas que producen un vino de mesa en forma exquisita, que puede competir hoy con cualquier vino de cualquier parte de la Argentina. Creo que estos desafíos como destino, y teniendo este ritmo en materia turística que hemos tenido este año, es muy bueno. Son desafíos que tenemos para crecer. Creemos que este trabajo en conjunto entre sector público y privado, posicionando un producto, uno de los productos que hoy nos distinguen. Recordemos que si uno mira históricamente lo que es el turismo acá en San Rafael, sabemos que es el turismo de naturaleza. Pero viene creando o participando dentro del mercado lo que es el enoturismo muy fuertemente. Tenemos que aprovecharlo y tenemos que sumar en estos desafíos una mejor calidad, una mejor atención y tratar de colocar todos los productos que tenemos en la mesa de los turistas y en la mesa de los argentinos. Próximas acciones por hacer, y en esto los invito a la gente de la Cámara de Turismo, invito a la gente de la mesa de no turismo a poder colocar nuestro vino de mesa, a poder colocar a nuestros pequeños productores dentro de la gama de ofertas que tiene San Rafael dentro de sus productos. ¡Gracias!